Hola gente, en este video les traigo el resumen del libro, te enseñaré a ser rico. Comencemos. 1. ¿Qué significa para ti ser rico? Debes decidir qué significa para ti ser rico y convertirte en un gastador consciente que prioriza. Está 100% bien gastar sin reparos en las cosas que te gustan, siempre y cuando reduzcas otras cosas. El gasto consciente consiste en evitar crear presupuestos. Dicho esto, el autor recomienda utilizar herramientas de seguimiento para que puedas ver a dónde va tu dinero. Estas herramientas de seguimiento te harán plantear preguntas en tu mente que normalmente no se abordan. Por ejemplo, preguntarse si prefiere comprar un café o poner ese dinero en un bote de ahorro para una inversión. La realidad puede ser que te guste más comer fuera que tener una casa. El autor recomienda hacer lo que le haga más feliz a largo plazo. Si esto es comprar un sándwich un par de veces a la semana, siga haciéndolo. Si se hace un seguimiento de los gastos, al menos se está tomando una decisión informada. Tomar estas decisiones informadas es lo que el autor llama ser frugal. La frugalidad consiste en elegir las cosas que te gustan lo suficiente como para gastar de forma extravagante. Hay poder en decir no a las cosas que no nos gustan o que no necesitamos. Hay aún más poder en decir que sí a las cosas que amamos. 2. Empieza ahora mismo. El concepto más crítico para hacerse rico es empezar pronto. El autor señala que nunca debemos culparnos por no haber empezado antes. Por supuesto, si hubieras empezado hace 10 años estarías mejor financieramente. Pero, el segundo mejor momento siempre será hoy. No espere y espere el mejor momento. El momento adecuado para poner en orden tus finanzas nunca será en el futuro. 3. Excusas comunes para evitar la acción. No hacer la elección perfecta. Lo primero que puede hacer hoy es abrir una cuenta de ahorro en línea. Esta cuenta no debe tener comisiones, ni restricciones en los retiros, y debe tener un tipo de interés alto. Lo único que tienes que hacer es buscar cuentas de ahorro con un tipo de interés alto en Internet. Una de las excusas más comunes es preocuparse de que los resultados no tengan el tipo de interés más alto. Una excusa aún más perjudicial es creer que habrá una cuenta de ahorro que saldrá pronto con tipos de interés más altos. Ambas son meras excusas que le impiden iniciar su viaje financiero. Siempre se perderá más por la indecisión que por las decisiones mediocres. Para destacar la preferencia del autor por la mediocridad en lugar de la demora, habla de la solución 85%. Dice que prefiere acertar en un 85% que no hacer nada. Pequeños resultados. Otra excusa habitual para no abrir una cuenta de ahorro puede ser la preocupación por la falta de fondos. Muchas personas creen que el interés que reciben por su limitada cantidad de ahorros no merece la pena de crear una cuenta de ahorro. Sin embargo, es importante tener en cuenta que ninguna cantidad es demasiado pequeña a la hora de crear buenos hábitos monetarios. Tener menos dinero, de hecho, te da una razón aún mejor para empezar, ya que lo que está en juego es poco. Una banda recién formada no debería rechazar una invitación a un festival más pequeño solo porque sueña con llenar el Madison Square Garden. La banda debe verlo como una oportunidad para practicar y mejorar. No se puede esperar manejar bien los millones si se está luchando con cientos de kilos. Por eso, el autor recomienda no perder de vista las minucias. No hay que hacerlo perfectamente a la primera. Solo hay que empezar en algún momento, y hoy es un gran día para ello. 4. ¿Cambia tu atención de lo micro a lo macro? Ahorra en cafés de 3 dólares. Consigue un aumento temporal de 0,1% en su tipo de interés cambiándose al banco X y utiliza cupones de recorte. Estos tres ejemplos representan micro decisiones. No es aquí donde se gana la batalla. Deberíamos centrar nuestra energía en 5 o 10 cosas que realmente importen. Estas actividades deberían producir resultados excepcionales y un buen rendimiento de la energía invertida. He aquí algunas de esas grandes victorias. Automatice su sistema monetario. Mantenga una buena puntuación de crédito. Utiliza las tarjetas de crédito para obtener devoluciones y recompensas gratuitas. Aportar dinero a un plan 401 para obtener al menos la totalidad de la aportación del empleador. Paga la deuda de tu tarjeta de crédito. Cancela tus suscripciones y en su lugar compra mensualmente. Si quieres ver una serie concreta en Netflix, puedes pagar la suscripción durante 30 días y luego cancelarla al instante. Tendrás tiempo para ver esa serie para la que creaste la cuenta. Tampoco acabarás pagando por un producto que no vas a utilizar, por ejemplo, dentro de 3 meses. Concéntrese en reducir sus gastos en algunas áreas problemáticas. Las áreas en las que sueles decir que probablemente has gastado demasiado. Negociar un aumento. Haz trabajos por cuenta propia. Compra una casa que puedas pagar. Compre un coche que pueda permitirse y céntrese en el coste total de la propiedad más que en el precio. Asigne su capital correctamente. 5. Los fundamentos de la creación de su sistema de dinero automático. Para su sistema, necesitará Una cuenta corriente, aquí es donde el dinero va primero. Piensa en ella como en un centro de distribución. Su objetivo principal es alimentar las demás cuentas con las cantidades adecuadas mediante transferencias automáticas y pagar todas las facturas. Una cuenta de ahorros. Se trata de un aparcamiento para objetivos de ahorro a corto y medio plazo, como vacaciones o una boda. Escoge una sin comisiones, sin restricciones de retirada y con un tipo de interés alto. Una tarjeta de crédito, utilizada correctamente, es un préstamo gratuito a corto plazo con recompensas y ventajas. Consigue al menos una que te devuelva dinero en efectivo. Una cuenta de ahorro para la jubilación, como un 401k o una rotira. Esto será específico de cada país. Una cuenta de inversión, obtenga una de un corredor de bolsa en línea. 6. Los beneficios de establecer su sistema de dinero automático. Los humanos somos débiles a veces. Nos distraemos, nos aburrimos y nos desmotivamos. Estas características ponen en peligro nuestros esfuerzos de inversión y hábitos de ahorro anteriores. Crees que te importa, pero este interés personal puede durar poco. En dos semanas, podrías volver fácilmente a tus antiguos malos hábitos. Por lo tanto, debemos establecer un sistema monetario automático que pueda salvarnos de nuestro peor yo. Este sistema se asegurará de que nos ciñamos a nuestro plan de dinero a largo plazo asignando nuestros ingresos cada mes. Crear un sistema monetario automático es una forma de hacer algo de trabajo ahora mismo para cosechar importantes beneficios durante años y años. 7. Creación de cubos de dinero. Su sistema monetario automatizado debe basarse en un plan de gastos consciente que contenga cuatro cubos, costes fijos, inversiones, ahorro, gasto sin culpa. Aquí tienes una excelente sugerencia sobre el porcentaje de tu sueldo neto que deberían representar. Costes fijos, 50-60%. Inversiones, 10%. Ahorro, 5-10%. Gasto sin culpa, 20-35%. No bajes de 5% a tu cuenta de ahorros y 10% a las inversiones. Estos dos cubos serán la columna vertebral de tu nueva vida rica. Si implementas algunos de los grandes triunfos, podrás aumentar estos porcentajes en poco tiempo. La automatización es crucial porque así podrás aprender a vivir sin dinero. Si nunca lo ves, nunca tendrás el impulso de gastarlo. 8. El calendario para configurar su sistema de dinero automático. El autor cree que para automatizar las finanzas hay que elegir días concretos del mes para determinadas transacciones financieras. Supongamos que le pagan el día 1 del mes. En este caso, debes asegurarte de que tu alquiler o tu hipoteca salgan ese día. Esta automatización significará que está pagando sus gastos esenciales antes de gastar en otras áreas. A continuación, establezca una domiciliación bancaria el día 5 de cada mes. Debe ser una transferencia automática de su cuenta corriente a su cuenta de ahorros. Ese mismo día, tenga también una transferencia automática que envíe dinero a su cuenta rotira. Por último, tenga configurado un pago automático que pague las facturas mensuales restantes el día 7 del mes. Esto incluye el pago total de su tarjeta de crédito desde su cuenta corriente. 9. La pirámide de opciones de inversión. Las cuentas de ahorro e inversión crearán la columna vertebral de tu nueva vida rica. Así pues, veamos cómo invertir tu dinero. El autor presenta tres formas diferentes de invertir su dinero. Elige tus propias acciones y bonos. Elija sus propios fondos indexados y fondos de inversión. Invierta en fondos con fecha objetivo. Esta es la pirámide de opciones de inversión. Cuanto más arriba en la pirámide, más sencillo es el proceso de inversión. El autor cree que para el 99% de las personas, los niveles segundo o tercero de la pirámide son las mejores opciones. La cúspide, elegir tus propias acciones y bonos, solo debería ser abordada por ciertas personas. El autor cree esto porque es difícil para el inversor individual batir al mercado. El tiempo que se dedica a intentar batir al mercado podría emplearse en otra cosa. El autor sugiere que incluso los fondos indexados y los fondos de inversión son demasiado complicados para la mayoría de la gente. Con los fondos de fecha objetivo, la diversificación y la asignación de activos están resueltas para usted. Lo único que debe hacer es tener su sistema monetario automatizado. Por ejemplo, suponga que espera jubilarse en 2055. En ese caso, puede configurar su cuenta de inversión o de jubilación de manera que compre Vanguard cada mes hasta 2055. Entonces, eso es todo. No hay más problemas, y su dinero experimentará las maravillas del interés compuesto. Este es un ejemplo perfecto de ingreso pasivo que también puede utilizarse para objetivos de ahorro específicos. Si espera casarse dentro de 5 años, por ejemplo, puede empezar a comprar la jubilación objetivo 2025 para este objetivo específico. 10, optimice sus tarjetas de crédito. Para empezar esta sección, el autor ofrece unos sencillos consejos fundamentales que todo el mundo debería seguir. Pague su tarjeta de crédito automáticamente. No hay que pagar ninguna tasa. Negocie una tasa anual equivalente más baja. Conserve sus tarjetas durante mucho tiempo y manténgalas activas. Consigue más crédito. Utiliza tus recompensas. Después de esto, profundiza en un poco más de detalle con respecto a cómo exactamente puede optimizar sus tarjetas de crédito después de construir esta base. Mejore su índice de utilización del crédito. Los dos enfoques que puede adoptar para mejorar su índice de utilización del crédito son. Deja de tener deudas en tus tarjetas de crédito. Aumente su crédito total disponible. El autor recomienda elegir esta última opción, ya que el uso sistemático de las tarjetas de crédito tiene varias ventajas. Por ejemplo, la mayoría de las tarjetas de crédito amplían la garantía asociada a tus compras. Tu tarjeta de crédito cubrirá tus productos Apple hasta un año más después de que la garantía de Apple haya expirado. No tienes que preocuparte de activarlo, ya que este proceso se produce automáticamente con todas las tarjetas de crédito y para todas las compras. Las tarjetas de crédito también le protegen de una manera que a veces no tiene que ser un seguro. Por ejemplo, el autor sostiene que el seguro del coche nunca merece la pena. Su seguro de coche ya le proporcionará cierta cobertura. Su tarjeta de crédito probablemente le cubrirá hasta 50 mil dólares de daños. Los proveedores de tarjetas de crédito también suelen cubrir hasta mil dólares al año por cancelaciones de viajes. En conclusión, 1. Optimice sus tarjetas de crédito. 2. Abra cuentas bancarias de alto interés y bajo mantenimiento. 3. Abrir cuentas de inversión. 4. Inicie su plan de gasto consciente. 5. Automatice todo. 6. Empieza a invertir. Si te gustó el resumen, suscríbete y comenta qué libro te gustaría que resumiera. Nos vemos en el próximo video. Un saludo. 1. Apertições. 2. Apagico. 2. Un saludo.